Bueno, se la dedico a mi novia Laura que vino hasta acá y se la quiero también dedicar a los chicos de Barrio, Colombia. Muchas gracias por esta invitación tremenda. También a la gente de acá, de Bogotá, la verdad que esto en mi país no pasa. Y después también a Olga Troconi que estuvo afulto de estos días. Subido a un tronco salvaje, empiezo a flotar por la costa de tu amor. Me das miel y frutas de gran para tu edad. Tu náufrago vuelve a comer, te sientes tan bien porque sos vos quien me da. Ay mujer, tu alemua me tiene confundido. No sé bien si reparar o darme por vencido. Las serpientes son mi neurosis, me picaron, ya no hay dosis. Que me calmes de mareo, vuelvo a casa a otro planteo. No ves que me estoy ahogando, debe ser más que la piedad porque yo quiero reparar. Y no puedo, aunque más sé que te quiero. No ves que te quiero. Ay mujer, tu alemua me tiene confundido. No sé bien si reparar o darme por vencido. Las serpientes son mi neurosis, me picaron, ya no hay dosis. Que me calmes de mareo, vuelvo a casa a otro planteo. No ves que me estoy ahogando, debe ser más que la piedad porque yo quiero reparar. Yo muero, aunque más sé que te quiero. No ves que te quiero. No ves que te quiero. No ves que te quiero. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias.